Dice, la gente comenta que tú no me quieres, que tú no me amas Después que yo te di mi cariño, mi amor, mi comprensión Oh, dicen por ahí, que tú tienes otro, que tú tienes otro Y es por eso que quieres dejarme en la soledad De no quemar, tú no te vas, dije que no, tú no te vas Te acerqué la casa y cerré la puerta, cerré la ventana, tú no te vas Esa bachata yo la grabé, me la grabó un bachatero que se llama Joan Soliano, mi amigo Tocó la guitarra y se pegó esa bachata Y ya hace 11 años que estoy viviendo desde ahí, de la bachata Y hay una que dice, ay mamá, que le gusta mucho a la gente Ay mamá Yo ando buscando, buscando a mi mami Yo ando buscando, buscando a mi mami Ella es media loca y anda perdida Ella se escapó hoy de mi casita Yo la ando buscando y quiero encontrar la mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá ¿Dónde tú estás? Ando en las calles, buscando a mi amor Desesperado, buscando a mi hembra Yo quiero encontrarla para consolarme Yo quiero encontrarla para consolarme Mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ¿dónde tú estás? Estas son de las producciones que yo he hecho Me encanta la gente de fuera, la gente de aquí, me lo piden mucho Hay una que se llama Auxilio Ahora tengo una que está muy pegadora, que se llama Ajena Te Quiero Yo ¿Qué se hace? Tú me dices que estoy loco, que no puede ser mi amor Que está comprometida, que me busque otra mujer Mi corazón se enamoró, ¿qué le puedo hacer? Mi corazón se enamoró, ¿qué le puedo hacer? Mi corazón se enamoró, desde el día en que te vi Ajena te quiero yo, ajena te amo yo No importa lo que quieran pensar de mí Que yo me esté volviendo loco por ti El permiso de mi esposo, yo te quiero manifestar Estoy enamorado de tu forma de ser, estoy enamorado de ese cuerpo de amor Ajena te quiero yo, ajena te amo yo No importa lo que quieran pensar de mí Que yo me esté volviendo loco por ti Esas son las canciones que están sonando ahora, en estos momentos He estado pescando muchas fiestas con esas canciones La gente me apoya mucho, la gente de la Romana, la gente de Higüey, Bábaro La gente del Sur, Aragona, Vicente Noble, todo eso es por coro Entonces apareció un señor que le decían Pipilo Él formó un grupito de merengue Y él dijo, bueno, tú vas a cantar la bachata Eso soy yo, y yo voy a cantar el merengue Y así salimos, con el grupito de la Chercha Al fin que, de ahí salí yo A la capital Y el señor Luis Segura me da trabajo Yo siempre tenía la música por dentro Pero la música que yo escuchaba era la música de Juan Bautista El añoñadito Yo siempre era oficiado con esa gente Entonces ya de ahí para allá yo comencé a escribir mis canciones Estando trabajando con Luis Segura, pero yo escribía mis canciones Y ahí salí, como es el Luis Récord, con mi CD, mami, ven Después tiré Soy tu macho, otro CD Después grabé otro que se llama Tú no te vas Y ahí se pegó Y ellos dijeron un sin número de CD Yo tengo uno que dice, o él o yo O él o yo Yo no sé qué voy a hacer Con este amor a media Tanto que yo a ti te quiero Pero es que tú me tratas así Entiéndelo mi amor O él o yo Ya tiene otro y está conmigo Entonces yo Me gusta mi mujer y yo saqué esa canción Durmiendo solito Tú durmiendo con él Entiéndelo mi vida O él o yo Esa canción es de engaño No importa que llores No importa que sufras Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nunca más volveré a tu lado Aunque no haya más mujeres Contigo no volveré Yo quiero que llores Yo quiero que sufras Yo quiero que llores Yo quiero que sufras Yo quiero que sufras Te entregué mi vida Te entregué mi amor Y tú te burlabas Ni mi corazón Yo no quiero verte Cerquita de mí Porque a tu lado Fui un infeliz Por favor, no me busques Te lo pido Déjame vivir en paz De nuevo Por favor, no me moleste Esa fue una mujer Que me traicionó Ella Yo le hice esa canción Para que ella sufra Y eso se va a pegar Con Dios en adelante Esa es que va a salir ahora Se llama Déjala que sufra Yo lo que sufra Yo lo que llore Se llama esa canción Yo sueño que Dios Me dé de nuevo Otro tema Como tú no te vas Que se pegó internacional Ese es mi sueño Que el Señor me devuelva Otra pegada Para poder Seguir En adelante Para poder Seguir triunfando En el medio artístico Y Yo le envío Un saludo especial A todo el público Del mundo Donde quiera Que llegue esta entrevista Tesoro Negro Trabaja para El mundo Para ustedes Que les gusta mi música Que les gusta la bachata Mi deseo es Que ustedes sigan Escuchando mis canciones Donde quiera que estén Donde quiera que estén Donde quiera que estén